amigos qué tal cómo estaban saludos cordiales buenos días buenas tardes ya casi gracias por estar nuevamente conectados con nosotros en este espacio en esta transmisión en este live estamos acá en vivo viendo escenas realmente espeluznante escenas durísimas tremendas en realidad ver cómo ha quedado miren ustedes este vehículo con este bus de transporte de la cooperativa baba en el cantón baba hoyo en la provincia de los ríos estamos específicamente acá en el sector de el paso lateral del cantón baba hoyo ustedes pueden observar que hay gran movimiento acá en este momento por parte del personal de la comisión de tránsito del ecuador y también personal de la agencia de tránsito municipal que son quienes han tomado este procedimiento una persona fallecida hasta el momento es lo que se puede confirmar sobre este terrible accidente de tránsito registrado acá en la vía en el paso lateral del cantón baba hoyo en la provincia de los ríos en la provincia pluminense acá se están llevando ya en este momento a la persona que ha perecido estando con ustedes un poquito porque la señal acá es un poco mala no pero bueno les decíamos un accidente de tránsito bastante fuerte muy fuerte de hecho porque miren la colisión se registra acá en este sector a la altura de la gasolinera mayor que está ubicada acá en el paso lateral del cantón baba hoyo acá incluso se puede observar cómo se registra precisamente el siniestro de tránsito al parecer este bus de la cooperativa de transporte baba que ustedes ven allá pues impacta a este vehículo acá a la altura de la gasolinera y lo va arrastrando durante todo este trayecto imagínense ustedes miren la distancia a la que estamos caminando estamos caminando a una distancia considerable y prácticamente lo va arrastrando durante todo este tramo ve todo esta parte de acá e incluso acá ustedes pueden ver cómo se ha llevado parte del poste de alumbrado público acá en este sector que está parcialmente deteriorado pues ha venido arrastrando incluso acá se ven las huellas de cómo pues ha venido vamos a confirmar los nombres de la persona fallecida se trata de el ciudadano herbascoto daniel marcelo muchísimas gracias herva herbascoto daniel marcelo daniel hervas la persona fallecida que iba en este vehículo chevrolet sail y acá ha quedado como ustedes pueden observar el bus e incluso acá encunetado en esta zona vamos a la conexión está un poquito lenta les decíamos que era por el tema de la recepción específicamente pero como ustedes pueden ver esta unidad de transporte público ha venido prácticamente arrastrando este vehículo llevándose todo a su paso hasta quedar acá en estas circunstancias bastante feas miren nada más cómo ha quedado este vehículo acá bueno ahí está como ustedes pueden observar el vehículo ha quedado completamente destruido y también acá personal de la comisión de tránsito del ecuador junto con la atm han tenido que extremar los esfuerzos para tratar de pues extraer el cuerpo de esta persona daniel herbascoto pues que quedó acá en el interior de este vehículo chevrolet sail de placa ya le vamos a mencionar las placas acá del vehículo chevrolet sail de placas gsk 3997 repetimos es un chevrolet sail de de placas gsk 3997 un suceso realmente triste el ciudadano daniel herbascoto nos han mencionado la persona que ha perdido la vida en este siniestro de tránsito él se movilizaba en este vehículo chevrolet sail por el paso lateral del cantón baba hoyo cuando al parecer se registra la colisión acá a la altura de la estación de servicio en este punto y viene pues arrastrando acá con todo prácticamente a su paso este vehículo siendo arrastrado por este bus de transporte público de la cooperativa de transporte baba ustedes pueden ver acá también cómo ha quedado al parecer esta unidad venía con pasajeros y también pues estaban viendo ahí si habían algunas personas que han resultado también golpeadas producto de la colisión una escena dolorosa triste por el saldo indudablemente que deja la parte negativa esta situación por todas las personas fallecidas también en los daños materiales y toda la situación que se registra justamente a propósito de este suceso lamentable registrado acá en la capital de la provincia de los ríos concretamente en el paso lateral del cantón baba hoyo nos mencionan de forma preliminar que el ciudadano fallecido responde los nombres de daniel hervas coto es lo que nos ha mencionado acá parece que algunas personas incluso han tenido que romper los vidrios de las ventanas para poder salir luego de que o bueno parece más bien que se abrían porque este este vehículo quedó encunetado acá pero ya lo han parece que han estado saliendo han estado sacando algunas cosas pero también este vehículo está bastante raspado parece que producto de la colisión con el poste allá parece que toda esta zona que ustedes ven que ha quedado raspada aquí del vehículo los vidrios rotos sería justamente producto de el roce que tuvo con el poste de alumbrado público que ustedes ven allá es allí pues que va prácticamente dañando toda esta parte de las ventanas también se han roto como ustedes pueden observar y el vehículo ha quedado en condiciones bastante desastrosas bastante calamitosas muy deteriorado y bastante afectada esta unidad y bueno no se hable tampoco de el otro carro el mismo pues que en el otro vehículo chevrolet sail de propiedad o por el parecer conducido era conducido por un ciudadano de nombres daniel hervas coto es lo que hemos podido conocer de manera preliminar este suceso bastante doloroso y triste registrado acá en este punto de la capital de la provincia de los ríos con muchísimo movimiento a esta hora por parte del personal de la comisión de tránsito del ecuador y también de la agencia de tránsito municipal esta es la información que podemos proporcionarles en estos momentos a esta hora estimados amigos gracias por acompañarnos en este like en esta transmisión ustedes pueden observar las secuelas de este triste suceso acá en el cantón babaollo en la provincia de los ríos vamos nosotros a estar por supuesto pendientes y atentos para proporcionarles más detalles en torno a este triste caso doloroso suceso que deja una persona sin signos vitales sería un ciudadano de nombres daniel hervas coto según lo que nos han referido de manera preliminar estaremos atentos para tratar de confirmar la información en todo caso ustedes pueden observar que acá se encuentra este vehículo chevrolet sail de placas gsk 3997 indudablemente producto del fuerte impacto esta persona no tuvo posibilidades de sobrevivir claro sin duda alguna no hubo posibilidad por cuanto ustedes pueden observar todo el golpe ha sido sobre la parte lateral y frontal de este liviano vehículo de este automóvil pues incluso como quedó miren allá nada más la carrocería prácticamente en las ruedas para que tengan una idea están sobre la parte de debajo de este pesado micro entonces en efecto no hay no hubo posibilidades de que esta persona daniel hervas coto pueda sobrevivir producto de tremendo con tremenda colisión tremendo impacto una escena bastante fuerte impactante de poder observar acá y ver que este vehículo prácticamente ha quedado totalmente destruido eso es lo que hasta el momento podemos confirmarles para quienes preguntan dónde estamos estamos acá en la vía en el paso lateral del cantón baba hoyo cerca de la gasolinera mayor donde se registra este puerto siniestro de tránsito y una pena en todo el contexto de lo ocurrido este micro de la cooperativa baba el 01 de lo que podemos ver acá parece que si es si ya vamos a verificar ahí estamos viendo si es el 01 de la cooperativa baba placas b a a 10 31 para recapitular un poquito la situación el contexto de lo que habría ocurrido podemos ver acá como el siniestro se produce justamente acá donde están miren estas personas acá en este momento verificando la novedad ahí es allí donde se produce este percance de tránsito en el que pues miren ustedes acá es toda la colisión todo el impacto y parece que la fuerza la velocidad con la que venía el bus termina llevando termina haciendo que los carros queden encunetados prácticamente porque hay encunetados ya a unos aproximadamente unos 100 metros de donde se registra el percance el bus va impactando en la parte lateral derecha con todo este poste que estén aquí miren todo este poste va arrastrando acá se va llevando y partes hay restos todavía de en los vehículos van siendo arrastrados van siguiendo toda esta ruta siendo arrastrados hay mucho por acá hay el olor a combustible entonces va siendo arrastrado por toda esta zona miren acá hay el bus termina encunetado aquí y acá terminan ambos vehículos una pena definitivamente y muy triste y muy lamentable que dios le dé fuerza y consuelo en los corazones de los familiares de este ciudadano que respondería los nombres de daniel ervas coto es lo que hasta ahora nos han mencionado daniel ervas coto sería la persona que conducía este automóvil de placas gs k 39 97 de características oscuro un chevro led sail y miren cómo quedó debajo prácticamente vamos a ampliar para que ustedes vean lo fuerte de este siniestro de tránsito como ha quedado vienen está el neumático del vehículo está prácticamente abajo de la llanta del otro de este pesado bus se ve demasiado feo por supuesto que si no hubo posibilidades de que este ciudadano pueda sobrevivir porque lastimosamente el impacto fue tan brutal tan fuerte que terminan en estas circunstancias muy tristes lamentables y dolorosas ya el cuerpo de la víctima fue levantado por parte del personal de la comisión de tránsito del ecuador y la atemi trasladado hasta la morgue del cantón baba hoyo para la pericia médico legal nosotros sin embargo estaremos atentos para en lo posterior darles más detalles sobre este y otros casos despedimos y bueno hacer conciencia de la necesidad de conducir con precaución estaremos pendientes para luego ampliar la información gracias saludos a todos buen día